Me encanta hablar de estas cosas porque me han pasado de todo, ¿viste? Hoy me tomo una cerveza cuando volvamos a la cama y antes de dormir, pero con, sí, cuestión novia y pareja, con todo, de que se vayan con un amigo, hasta esto, a lo... ¿Viste? He experimentado todas, boludo. Yo soy divorciado, a mí la pase, a todas. No, por eso, no, no, no tengo experiencia. ¿Ella se engañaba cuando te divorciaste? No, 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 no fue, no fue infidelidad, pero sí fue un engaño, o sea, hubo un engaño que no lo pudimos solucionar, pero no. Es una bomba. Yo la... Yo pensé que era como más alta. Eso es lo que te hace, te hace más alta, pero después, iguales. Qué lindo que miras que me hace más alta. En serio. No, porque no, porque cuando ven, si habéis sombrado chiquitito, es un aspetismo, ¿verdad? No, no. No, ponle tacos, no. Igual a mí tan alto, yo soy real, también me gustaría ser más chiquitito. En este, ¿no? No les quiero mentir, como ustedes, tipo así. ¿Cuánto me di? Uno sesenta y nueve, tampoco hay tanta diferencia, pero yo me pongo un taco, tipo, a mí me encanta usar tacos así, que ya los voy a empezar a usar, y te juro, tipo... Una jirafa, ¿no? Uno sesenta y nueve, la bestia. Uno sesenta y nueve, la bestia. Ya le está quitando sus pestañas. Te encanta. Lo que te hagas es hacerle las pestañas, así se secan bien, 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 bien. Y después vamos a hacer la piel. De todo lo que es la cara. Ya terminó de hacerle las pestañas. Voy a secar el pelo primero, así. Podemos secarnos todas. ya las chicas se están preparando para la fiesta del día de hoy con la máquina del agustín ya que no se la llevó, la aprovecha Coty y Romina no se acorda mucho de mi mejor amigo, mal, mal, pero mal es idéntico, cuando me retaba me decía, vos hablas mucho creo que lo está disfrutando esta Romina está buena la máquina entonces, muy buena la gente que me escuchó decir que pensé que iba a entrar alguien como el cone cagándose de risa Romy, yo dije va a entrar uno todo explotado un borracho, yo también me ilusiones chicas, pregunté y dije y qué onda, cómo no, cómo está el otro participante, si me dijeron no vos sabías, que eran dos, podías suponer que era más de uno, ¿no? claro, suponía que era un pibe también, pero pregunté lo mismo, dije, ay, cómo es Me dijeron no No entra más nadie, ¿no? No sé, yo ya Es que no sabía ni que iban a entrar